Ya, LPT, Los Piolitas, ya, esta es la parte 3, la parte 6, ¡qué pajo! Aquí venimos otra vez, ya sabes, la partimos como es Ya andamos siempre activos, siempre armados hasta los pies Y no te embares que este año hasta los niños salen con metales Ya no quieren dulce, quieren viajes más metales Así que dale, ponte bruto, que aquí nadie tiene miedo Venimos todos abajo, estamos todos metidos en juego Esta es la parte 3, así que afirmense de nuevo Agárrense, que vamos por el mundo entero Así que dale, ponte bruto, que aquí nadie tiene miedo Venimos todos abajo, estamos todos metidos en juego Esta es la parte 3, así que afirmense de nuevo Agárrense, que vamos por el mundo entero Ando por la calle, maldito, de máscara negra y chambe a la clon Salimos a casarte, mejor te cuidado, no van a saber qué pasó Ninguno fue que apareció y la pera que se lo comió Salieron corriendo cuando vieron a la banda montada en el convoy Que suenan los tiros, esta noche los derramos Tire pa' acá sin problemas los aplastamos Andamos de la mata con mi compa mente en mano Hijo de la perra los matamos Esta noche es Halloween, vamos a hacerte una visita En la nave sin patente, andamos con puro frecuente Arrancándote la boli, vuelvo a matar la fori Si no me tires pa' la story frecuente, te vamos a casarte Demente tiene que aguantarme, de frente tiene que tirarme Porque o si no te vamos a matarte Porque o si no te vamos a matarte Porque o si no te vamos a casarte Vamos a correr como Sony, este 31 dejo todo lo envidioso Con más odio que roli Cargado hasta los dientes y por el pico la poli Solo verá el destello cuando se asoma el Freddy Esta es la parte 3 pa' montarme yo estoy ready Me monto en un ritmo y me hace la juega así estaré en la peli Con la más creguazón, por la pinco y a su huertón Disfrazado a lo matón, usando travesuras Cuidado donde pise, después de este tema lo dejo como odio que pise Así que dale ponte bruto que aquí nadie tiene miedo Venimos todas abajo, estamos tome y tiene fuego Esta es la parte 3 así que afírmense de nuevo Agárrense que vamos por el mundo entero Así que dale ponte bruto que aquí nadie tiene miedo Venimos todas abajo, estamos tome y tiene fuego Esta es la parte 3 así que afírmense de nuevo Agárrense que vamos por el mundo entero Mejor vayan a esconderse y anden con mucho cuidado Wow, wow, es que ese cruz se va enterrado Tienen que ponerle buenos saludos para el virao Wow, wow, me los pague por al lado Así que trata de embolarte que te mandamos por parte Aquí estamos grabando como los tiempos de antes Importante, siempre ando con maleantes Cargadores adaptados pero con corte elegante Recaución, estamos ready puestos para la acción Ando desmascarando, giles socio ¿Qué pasó? No te me vengas a cuentear que te doy un rafagazo Estamos puestos para la incetería, no estamos en retraso Ando por la calle malditos sembrándoles el pánico como Jason Viviendo, cocheando la vida, nosotros cabrones nacimos pa' esto En la calle te lo demuestro, con la banda yo te secuestro Así que piensa las dos veces antes de perder el olfato y no miento Andrew, Corleone, Nacho Record, PNB, Guillevan, LPT, Los Piolitas